¡Hey! Aquí estamos, primer día en Italia y teníamos que venir a conocer el estadio de la Atalanta de Bérgamo y qué mejor que empezar el recorrido por aquí, por donde entran nada más y nada menos que los tifosis del equipo ¡Vamos a conocerlo! Sí señor, ya estamos en Bérgamo, Italia y hoy es el primer día que estamos en esta bella ciudad Llegamos a Milán en la noche de ayer, llegamos muy tarde porque hubo retrasos en los vuelos como ya pudieron ver en mi Instagram Bueno, ya estamos en Milán, vamos ahora a buscar un poco las maletas, a buscar nuestro vehículo con el que nos vamos a transportar hasta el hotel y a prender camino hacia Bérgamo Y hoy estamos en Bérgamo para dos cosas La primera y más importante de ellas para hablar y conocer a nuestro parcero Duván Zapata quien nos invitó a su casa y que también van a tener un vídeo aquí en mi canal de YouTube que se los voy a estar dejando por aquí para que lo vean y la segunda y no menos importante, venir a conocer el estadio del Atalanta de Bérgamo que lo tengo nada más y nada menos que aquí a mis espaldas Ahí está Vamos a ver si lo podemos conocer más de cerca desde dentro y si les puedo contar historias que hay detrás de este templo del fútbol El Hewis Stadium se encuentra ubicado en la región de Lombardia, Italia y es el hogar del Atalanta Bergamasco Calcio El equipo revelación de los últimos dos años en Europa El aforo del estadio es de 24.642 personas aunque actualmente se encuentra en remodelación y tiene como fecha prevista para la culminación de las obras entre enero y junio del 2021 Por aquí es por donde entran los tifosi del Atalanta Los tifosi normalmente es como se les llama o como se conocen a las famosas barras bravas de los equipos, así se les llama aquí en Italia Para nadie es un secreto que Italia es uno de los países donde el fútbol se vive con más pasión sobre todo por parte de los tifosi o los que apoyan a sus equipos Pero miren, este estadio no es muy moderno Sí, correcto, el equipo se fundó en 1907 Pero me parece muy bonito porque uno está aquí afuera y se siente como esa pasión que respira el propio estadio No me quiero imaginar cuando se esté lleno viendo jugar al Atalanta contra una Juventus contra un Napoli, contra un Milan o contra un Inter, etcétera, etcétera ¿Qué se debe respirar aquí afuera? A pesar de representar a una ciudad tan pequeña como Bérgamo que cuenta con poco más de 100.000 habitantes este equipo ha logrado poner en alto a nivel mundial el nombre de la región del norte de Italia con tan solo dos secretos la diosa que los acompaña en el pecho y el buen trabajo futbolístico que realizan en cada partido Hasta aquí el vlog de hoy Espero que les haya gustado conocer un poco más acerca del equipo que tiene enamorado al mundo del fútbol No olvides suscribirte, comentar y dejar tu like Atalanta, el mito continúa